Hola, te apoyo. Eres mayor para beber, eres mayor para hacer algo muy estúpido como tener un bebé. Es mi hermano, lo cuido mientras mis padres están embarbados. Tiene problemas para respirar y jadea mucho. Si sea, son las vías aerodigestivas, nariz. Si se constipa puede convertirse en meningitis, ¿no? Por supuesto. Yo estaba estudiando y de pronto lo oí llorar y sonaba muy raro. Mis padres me matarán. Lo dudo. No los conocí. No, dudo que estudiaras mientras tus padres están lejos. Hola, oficial. ¿Quieres guardar esto antes de que se lo vaya a meter otra vez? Todo es mi culpa. ¿Otra vez haciendo la tarea con Betty Lou? No, la semana pasada le mostró un truco de magia. Sacar una moneda de su nariz. Es un clásico. ¿Y ahora no deja de meterse cosas ahí? Doctor House. Hay una crisis aquí. Tranquilo. Silencio. ¿Qué es lo que intenta? Pensará que así los castiga. Ah. Tal vez no hay nada ahí. Lo vigile bien. Seguro que no. Yo no lo dejé jugar con los pequeños hombrecitos. Pero se metió uno muy, muy grande arriba. Ya basta o te romperé la nariz. Él, él no es muy listo. La genética es una fuerza muy poderosa. Por otra parte, debes ser más listo de lo que crees. ¿Qué sucede? Dame un segundo. Siempre quise usar uno de estos. Inclina su cabeza. Oiga, creo que no. Solo inclina su cabeza. Linda comprensión de conceptos. Relaciones fuertes. Muy listo. Muy bien. Primero el policía, el bombero y el camión de bomberos. Tu hermano estaba enviando equipos para salvar al gato. ¡Guau! A veces, la respuesta más simple... A veces, la respuesta más simple... ... ... Gracias por ver el video.